Mayor Rodolfo Grassini, juráis a la patria, ante estos santos evangelios, observar y hacer observar, si fuera necesario, hasta perder la vida de la Constitución Nacional, si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Granaderos, por la resolución anteriormente leída, reconocerán como segundo jefe de regimiento al Mayor Rodolfo Grassini, a quien respetarán y obedecerán en todo lo que mandare en bien del servicio y en cumplimiento de las leyes y reglamentos militares. Mayor Rodolfo Grassini, háganse cargo. Me voy a hacer cargo, mi coronel. Regimiento, granaderos a caballo, General San Martín, subordinación y valor. ¡Vuelve a pedir la patria! ¡Vuelve a pedir la patria!